Saludos gente, ¿cómo están todos? Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. Sean bienvenidos a esta página, TICS de Anatomía. Seguimos creando contenido para todos ustedes y les saquen el buen provecho a los temas que estamos realizando. El día de hoy vamos a hablar del hueco poplitio o también conocido como fosa poplit. El hueco poplitio es una región topográfica del miembro inferior que se encuentra localizada detrás de la rodilla. Esto que tenemos acá es una vista posterior de la rodilla donde vamos a evidenciar esta estructura que se llama fosa poplitia o hueco poplitio. Lo primero es que la fosa poplitia o hueco poplitio tiene forma romboidal. Vamos a trazar varias líneas para dibujar acá. Esta es la forma del hueco poplitio y ese hueco poplitio se va a dividir en dos triángulos por una línea imaginaria que tenemos acá, que trazamos de un lado a otro. Y ahí tenemos un triángulo superior y un triángulo inferior. Vamos a conocer ahora los límites de esos triángulos que hemos dibujado. Eso que tenemos ahí es el hueco poplitio en una imagen transparente donde se evidencia el contenido y los músculos que van a formar los límites. Tenemos como límites del hueco poplitio esta parte que se ve acá superior y lateralmente. Vamos a tener el tendón del músculo bíceps femoral. Superior y medialmente tenemos dos músculos o dos tendones, que es el músculo semimembranoso, que se encuentra un poco más lateralmente. Y tenemos también el músculo semitendinoso, específicamente el tendón de este músculo, va a formar el límite superior y medialmente. Tenemos dos estructuras importantes, lo que se ven acá son los músculos gemelos, gemelo lateral, gemelo medial, también conocido como músculo gastrocnemio. Y esos son los que van a formar los límites inferior y medial, inferior y lateral. Acá tenemos gastrocnemio medial y el músculo gastrocnemio lateral. También ese hueco poplitio presenta un piso, vamos a ver, trazando la línea imaginaria que mencionamos, que vamos a dividirlo en dos triángulos, un triángulo superior. El piso del triángulo superior está formado por la cara poplitia del femur y el piso del triángulo inferior, ahí vamos a tener el músculo poplitio. El techo de ese hueco poplitio está formado por la fase poplitia. Vamos a ver ahora cuál es el contenido que se encuentra localizado en el hueco poplitio. Lo primero que vamos a tener es el paquete vasculonervioso poplitio. Ese paquete vasculonervioso poplitio está formado de medial a lateral y de profunda a superficial por la arteria poplitia, la vena poplitia y el nervio tibial. Acá tenemos la arteria poplitia, que es el elemento que se encuentra más profundo y más anterior. Podemos decir, como esto es una vista posterior, es el elemento más profundo y más anterior. Luego tenemos la vena poplitia, que se va a localizar superior y lateralmente a la arteria. Esto que tenemos acá es la vena poplitia. Y por último vamos a tener acá lo de color amarillo, que es el nervio tibial, o también conocido como nervio siático poplitio interno. Así le llamaban anteriormente a ese nervio, nervio tibial o siático poplitio interno. Este es el paquete vasculonervioso poplitio. Recuerden, de anterior a posterior y de profundo a superficial es arteria, vena y nervio. También se lo puede mencionar en el examen, que siempre le va a salir en los exámenes de anatomía de miembros inferiores, cuál es la disposición de los elementos. También puede ser nervio, vena y arteria. Eso es de superficial a profundo y de lateral a medial. Así que ya saben, contenido. También tenemos como contenido en ese hueco poplitio, esta estructura que se ve acá, que va a penetrar y desemboca en la vena poplitia. Y es la vena safena menor, también conocida como vena safena externa. También podemos encontrar que se origina dentro del hueco poplitio, este nervio, que es el nervio peronio común. Y encontramos también otra cosa importante, son los ganglios linfáticos poplitios. Así que ya saben, esto es lo importante de conocer el hueco poplitio. Ahí se localiza el curso de la arteria poplitia, que también ustedes pueden buscarlo en casos de herida a nivel del muslo o por encima de este. El Dr. Rey nos estuvo con ustedes y nos vemos en el próximo video. Si a ustedes les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo con sus compañeros, colegas y amigos. Nos vemos en la próxima.